Tu coquilla en bianca tú Tu coquilla en bianca tú Tu coquilla en tu luce tus pensamientos Y no te acorgí mai un poco de mí Tu coquilla en bianca tú Tu coquilla en bianca tú Tu coquilla en bianca tú Porque tú me fai morir Porque tú me fai soñar Porque tú, soltanto tú, soy siempre tú Amor, amore, amore, grande, amore mío Tú no lo sabes, no lo acompaño, yo sonrío Porque con ti, solo con ti, yo, quiero vivir Tú, mirore bianco tú Que voles, sin más, caminar tu Pero si el vento te proscina en mi alivio Reposirás le alivio accanto a mí Vuela lontano, vuela puré Tanto yo te aspetteré Y te recopriré de curé Porque tú me fai morir Porque tú me fai soñar Porque tú soy tanto, tú, soy siempre tú Amor, amore, amore grande, amore mío Tú no lo sé, tanto acompaño, sonrío Porque con ti, solo con ti, yo, voy a vivir Porque con ti, solo con ti, yo, voy a vivir Amor, amore, amore grande, amore mío Tú no lo sé, tanto acompaño, sonrío 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 No lo sé, tanto acompaño, sonrío Porque con ti, solo con ti, yo, voy a vivir Gracias por ver el video.